Esto de verdad que dio noticia a la novia de Chino Miranda, Astrid Falcón, rompió el silencio y para hacerlo escogió el programa Siéntense Quien Pueda de nuestra cadena hermana Unimás y ahora vaya que hay polémica servida. Hola, somos de Siéntese Quien Pueda. Gracias. Porque la madre y la prima aseguran que el Chino corre peligro, que el haberlo sacado del centro de rehabilitación puede morir. Yo considero que él está siendo tratado como no ha sido tratado ahí en Tía Panchita. De hecho, él mencionó que la ansiedad se le desató más haber estado en ese centro. ¿Quién cubre esos gastos? Actualmente soy yo quien lo cubre con apoyo de mi familia. Bueno, pues ya escucharon, ella es Astrid Falcón y dice que Chino le rogó que la sacara de Tía Panchita y vieron esas cartas un poco difíciles de leer, pero asegura que ella paga la clínica actualmente y ni ella ni Chino saben de los 70 mil dólares del concierto benéfico que se hizo en Miami. Y bueno, no se sabe si la novia de Chino Miranda está hablando con la verdad o no, pero definitivamente pone el balón en la cancha de la mamá que con la prima se suponía que eran quienes estaban administrando ese dinero. No, no solo de la mamá y la prima, de quienes hicieron el concierto y de quienes realizaron ese fondo para que la gente donara. Porque es que no estamos hablando de 700 ni de 7 mil y es que un amigo ayudó, no. Son 70 mil dólares y 70 mil dólares es dinero para una persona que en este momento lo está necesitando tanto como Chino Miranda, ya sea en Tía Panchita, ya sea en el Cedral, ya sea en su casa, donde sea. Porque los costos médicos de un tratamiento para tema de adicciones y para tema de lo que él tiene que tratarse, que no sabemos exactamente a ciencia cierta qué es lo que tiene, sí es mucho. ¿Quién pagó a Tía Panchita entonces? Porque aquí hablábamos mucho de que cuánto costaba, de que incluso llegamos a decir cuánto costaba a Tía Panchita el tratamiento allá. ¿Quién pagó por eso? ¿Qué misterio? Bueno, lo que acabamos de ver es que la novia está pagando ahora por la clínica en donde él se encuentra en estos momentos. Según lo que se había dado a entender dentro de este revolú, porque esto es un arroz con salchicha, que no acabamos de entender, que supuestamente ese dinero se estaba utilizando para pagar a Tía Panchita. A él lo sacan de Tía Panchita, pero ahora supuestamente dice la novia que el dinero no está. Pero hay varias, es que no se sabe a quién creerle y al final del día uno tiene una posición donde uno se siente y dice, ¿a quién le voy a creer? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Quién está diciendo mentiras? Y hay un chino que necesita pagar, pagar las clínicas, pagar las medicinas. Pero si Astrid se lo está pagando, de alguna manera, bueno, es su novia, nos da a entender también que ella tiene solvencia económica. No, pero no importa que la tenga, si hay 70 mil dólares destinados para ayudar a una persona, ¿dónde están los documentos que digan que esos 70 mil dólares se entregaron? Oye, incluso un volante de consignación, de transferencia, ya lo pago ahora. ¿Quién no te hace pensar esto a ti que esto sea otra cosa para envolver y dejar mal parada a la mamá de Chino, como ha pasado desde el principio o a la prima? Es muy grave. Sí, pero dinerito habla. Pero ahora, ¿esto es una locura? Sí, doctora, y usted... En mi país, dirían que un arroz con mango. Sí, usted me decía, doctora, en Despierta América, que es muy inusual que puedan sacar a un paciente sin la aprobación de su doctor. La pregunta ahora es, ¿qué tan probable es mantener a un paciente si no se está pagando la cuota y que aparte lo saquen sin permiso? Es una locura total. Primero, en el hospital o en la clínica siempre debe haber autorización del médico o de los familiares para sacar a un paciente. Y un paciente en estas condiciones es un paciente grave. Pacientes con adicciones, yo en mi rotación, yo no soy psiquiatra, pero en mi rotación, por este aspecto, yo vi pacientes morir cuando se desteta, porque así se llama, de las adicciones. Y es una locura que un paciente que tenga todos los problemas que hemos venido sabiendo, de problemas neurológicos que son de movilidad, etc., problemas de adicciones, se saque de un centro médico para llevárselo a una casa o quién sabe quién. Entonces, es muy grave la situación. Y también es muy grave que no se sepa dónde está el dinero que todo el mundo donó para esta causa. Entonces, yo necesito que se esclare este asunto, porque es una locura. Tú necesitas. ¿Tú donaste algo? Yo doné. ¿Tú donaste? Claro. Mira, mira, tú eras en este momento damnificada. Yo, Amari, tú en el programa decías, bueno, es que es Venezuela, ¿no? Como podría ser cualquier otro país de Latinoamérica. Pero, de todas maneras, es un misterio desde Miami. O sea, ¿dónde está ese dinero que se recolecta aquí? A mí, como todo, me parece un enredo. Y como lo que desde fuera se ve claramente que ellos mismos se están empezando a contradecir. Por ejemplo, la madre al principio estaba en contra de la novia. Que la novia supuestamente le había metido drogas, que hacía drogas. Que entró a ver a su hijo al otro sitio, que no entendía cómo se la habían llevado. De repente, ya la madre, oye, con la novia, todo bien, mejores amigas. A mí me pueden contar la historia que quieran, pero ahí falta una pata para el gato. Que, a saber cuál es, a mí no me enredan ahí. Ahora, de repente, sale la novia. Entonces, nuestra compañera llega como de sorpresa. Que no era de sorpresa, que eso estaba más preparado que cuando yo preparo arroz y lo dejo 15 minutos cocinar. Entonces, obviamente, ella quiere empezar a dar una declaración. Y quieren empezar a mandar pedradas para los sitios. Entonces, me estoy dando cuenta que ahora la pedrada va para la prima. Entonces, quieren que todo vaya para la prima. Pero siento que sigue siendo un enredo, que nada se sabe nada. Porque, al final de cuentas, estamos hablando de una persona que supuestamente no tiene manejo de su vida. O sea, pero muchas veces hablan de como que sí, que él puede hacer lo que quiera. Y otras veces como las de que no. La polémica también está servida con Shakira porque, fíjense que ella y Piqué asistieron a un partido de béisbol del equipo de su hijo Milán. ¿Se acuerdan que estábamos todos cuestionando si iban a ir alguna vez juntos y no? Bueno, pues se animaron. Eso sí, se sentaron en lados opuestos del estadio. Pero la colombiana se aseguró con un gesto, bueno, que está dando mucho de qué hablar, de que Piqué estuviera en las noticias. Todo el mundo empezó a decir que era para el futbolista. Aprende un poco de misa clásica. Entonces, pues no sé, fueron vistos en el mismo estadio. Creo que ya es mucho decir, doctora, que estaban en el mismo estadio. Señores, lo mínimo que ya tiene que hacerle un gesto con el dedo a ese hombre. De verdad, no, no, de verdad. Ese hombre se ha portado malísimo. Ahora usted ganando puntos en la vida. Oye, pero Marce, tú que eres pro Shakira, ¿en un estadio tienes que hacer esa vulgaridad? Sabes que todo el mundo te está fotografiando. Ella no dijo, ella no, ella no dijo nada. Pero ella se lo dirigió. Están asumiendo que dijo eso. No, tú me dijiste que tú estabas de acuerdo con que se lo asumiste. Muy elegante el gesto de Shakira. Qué elegancia la de Shakira ayer, ¿no? ¿Por qué? No, no, lo que yo creo es que finalmente aquí hubo un lenguaje corporal bien interesante. Muy interesante. El hombre del lado de allá, sentado en la grada. Y ella del lado de acá, prácticamente como otra más del equipo, de un lado a otro, parecía una loba enjaulada, ¿no? Corría para un lado, corría para el otro. La verdad fue... Y la han criticado mucho porque dicen, ¡ay, qué show el que armó Shakira! Quiero decirles lo siguiente. En todos los partidos de sus hijos, ella se comporta igual. Ella se siente una más del equipo. Ella se siente una más... Sí, es súper groupie. Y siempre está gritando, haciendo, asediando, ayudando al equipo, gritándole a los niños qué tienen que hacer. Entonces, para mí, eso de correr y ayudar a los niños con porras y demás, no me parece raro. Lo que me parece a mí es que ella hizo eso. Como diciendo, hello, yo estoy aquí con todos y tú allá con el teléfono. Porque él parece que no sacó el teléfono, ¿sabes? A lo mejor él le tomó la foto. Y luego, aparte de todo, que fue tan explícito, porque hay que decir que fue bastante explícito lo que hizo. Pues lo hizo precisamente a propósito, Carlos. Yo creo que fue una manera de decirle, ¿sabes que después de cuánto tiempo sin venir ahora resulta que te apareces como el mejor papá del mundo? Y tú que hablas siempre de la imagen, ¿qué dice esto? Te desmonta una teoría a ti. No, ya él me dijo chumbo, porque yo dije que yo lo hacía mucho. Ah, bueno. Te desmonta una teoría. Ahora, me imagino que sabes esto, los dedos que menos fuerza tienen son el corazón. Entonces, cuando tú te vas a aplicar crema, sobre todo en los ojos, ese es el que usas. Así es. Entonces, voy a usar este dedo, que no es el que se usa, que es el otro, pero para que nadie piensa. Pero yo muchas veces aquí, antes de salir en cámara, yo hago esto. Pero lo hago con el dedo que lo tengo que hacer. Y se lo haces a ti, ¿qué? No, no se lo hago a nadie. Y a veces me han dicho en cámara, oye, cuidado, porque eso parece que estás sacando el dedo. Entonces, ella, en cámara, lo que parece es, yo lo voy a hacer con otro dedo, pero parece que está haciendo esto, pero con el otro dedo. Entonces, yo cuando lo he visto de primera, yo hago otro rato esto para deshincharte de aquí. Pero lo haces con el otro dedo, entonces parece que estás eso. Doctora, ¿usted opina que se estaba poniendo cremas desinflamantes a mitad del partido? Puede ser, por todo lo que ha llorado por él. Entonces, está bueno que le saque el dedo, porque es lo mínimo que se merece, ¿verdad? Él se ha portado muy mal. Pero desmonta la teoría de un amigo mío que está por aquí, por este lado. Que el amigo mío dice que ellos dos están perfectamente bien, que eso lo tienen arreglado. ¿Qué opina el feminismo de esta acción de Shakira? Apoyamos. Si yo quiero, yo le enseño otra forma de hacerlo que es más contundente aún. Sí, tú te hubieras agarrado patadas ahí. Tú lo hubieras hecho también, ¿verdad? Pero ahí están sus hijos también, ¿no? Como que está medio... Pero es que en realidad es un video y yo no siento en este caso que ella lo está haciendo hacia él, porque como una cámara que la está captando a ella, como se muestra en el video, ella está como en este ángulo. Es que es así. Y Piqué está como en este ángulo. Ah, sí. No, que la cámara no me saquen, que la cámara no me saquen. Pero es que ella está haciendo así. ¡Cuidado! Está con el ojo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! No, no me saquen, porque es que es así. Ella está haciendo esto. ¡Claro! Entonces, es que se hace con ese dedo. Es que ese gesto del ojo... Sí, pero este dedo... Ay, perdón. Nos van a correr a todos y no se dejan hacer como Shakira. Significa corazón. Ese dedo significa corazón, pues no significa nada malo. Significa mucho malo. Yo creo que tiene que ver mucho con el mensaje que uno le da. Ah, sí. No está mal que dejes la calle de vez en cuando en casa. Le voy a decir lo siguiente. Todo va a depender del significado que tú le des. No, es que hay lenguajes que es el significado mundial. Yo, Mari y Astrid. Déjense de dar rodeos y de nada. Astrid, dije, este es un gesto que confirma lo que todos estamos sabiendo. Que se odian. Que se odian. Claro, que está en el peor momento de su vida. Que ese hueco gigante que sale en el video con Ozuna es real. Que realmente se siente así de dolida. Que así se siente de mal. Y que precisamente ese dedito le está diciendo a él. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que me importa? Que estés aquí ahora después de que no has venido a los últimos cinco partidos. Ahora resulta que no vienes a nada y ahora resulta que sí. Y que yo no tengo que aguantar. No, yo estoy aquí con los niñitos y tú allá en la grada. Que milagro que me llevo a la clara. Tú dices que sí fue a Drede. Tú dices que se estaba poniendo crema. Sacándose una lagaña. A Drede. No, yo no pienso que fue a Drede. A Drede.